Man, man... Podíamos robar porque era fiesta. Incluso inauguró un nuevo auto de Spyro. Sí, tenemos que robarse algo para que Spyro y Cindy no se den cuenta. Ja, 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 ja... Buen auto Spyro. Gracias, Cindy. Es nuestro auto, the Skylander. Incluso nadie se lo va a robar ¿Qué tal si vamos a ver videos románticos? Tienes razón, vámonos ¡Yay! Spyro y Cinder ya se fueron Ahora es nuestra oportunidad para robarlo Nuestro romántico ya fue bueno Vamos, ¿qué tal si nos vamos al parque? Un minuto ¿Dónde está mi auto? Oh, 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 oh Se robaron tu auto, Spyro Tienes razón, tengo que llamar a Elora a la fauna para Para llevar a los dos a la cárcel Hola, Spyro Viniste, estás ahí No tengo tiempo para hablar Soy buen chico, me estoy a robar Para mi auto ¿De qué patrón hablas? Los dos Cyborg y Chico Bestia Los personajes de los jóvenes titanes Ah, habla de los jóvenes titanes ¿Lo puedo ver? No, tienes que verlo Tienes que Que llamar a la policía El 911 para la car... Para llevar a los dos a la cárcel Ah, sí, tienes razón Este es nuestro mejor día de todos Sí, eso es excelente Oh, no Es la policía ¡Montate, Riffro! Ah, en serio Ah, en serio Saben, soy un troublemaker Pero... ¡Pero viene la policía! He's coming Finalmente Llegamos a Pixar Raúl Ah, hola Cyborg y Chico Bestia Y Riffro De Spyro 2 ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué hacen ustedes tres ahí? Vinimos aquí para comer en Pixar Raúl Oh, oh El auto se va a explotar Es mejor irnos a correr, Butters Sí, vámonos, Kia No, mi auto Ah, este auto costó Tocó a 400 mil dólares Se me destruyó Se me destruyó Ustedes dos están bajo arrestos por robar un auto Estoy Mario Kart Ustedes dos vienen conmigo Esta es la celda Se quedarán aquí por 150 años Y será sin inodoro Sin ventanas Sin papeles Y sin higiénicos Sin videojuegos Sin juguetes Sin televisión Sin autos Sin armas Sin cama Sin almohadas Sin mantitas Sin aparatos electrónicos Ahora se quedarán Y pasarán por un largo, largo, largo Por un largo, 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 largo Largo, largo, largo Largo tiempo en prisión Incluso Si ustedes dos escapan de la cárcel Serán ejecutados por fuego Tienen visitantes que van a hablar con ustedes Un drogo maker ¿Nos podrá sacarnos de la cárcel? Absolutamente no Cyber y Chico Bestia No podemos creer que ustedes dos robaron el auto del Spyro y explotaron ir y llevarlos a la cárcel Ya es suficiente Están castigados por Por 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25 décadas Ahora quédense en la cárcel y piensen que han hecho Estamos decepcionados con ustedes Adiós para siempre Oh man Este es nuestro peor día de todos Gracias por ver el video Gracias por ver el video